Llora, llora, le llega su hora Llora, llora, vive tu vida y gozala toda Llora, 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 llora Llora, 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 llora Ría, llora, que a cada cual te llega su hora Ría, llora, 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 ha llegado la hora Ría, llora, que a cada cual te llega su hora En la negrita no pasa de moda, es un ritmo, mi ritmo, es una hora Ría, llora, 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 ll Eso es, que está en el ritmo de moda Esta negrita no pasa de moda No pasa nada, no pasa nada Esta negrita no pasa de moda Ríe, llora Esta negrita no pasa de moda